Hola a todos, bienvenidos a tu canal Noticias. En este es su informativo. Recuerden, miércoles y domingos 6 y 30 de la tarde. Acá, toda la información tanto para propios como para las personas que nos ven en otras partes del territorio colombiano y fuera de él. Ya saben, nos encuentran Instagram, Facebook y también YouTube. Comenzamos nuestro informativo contándoles a todos ustedes que después de la visita del ministro de Industria y Turismo que estuvo en nuestra ciudad en días anteriores, donde la resaltaba y destacaba que Manizales estaba lista para hacer plan piloto. En cuanto a gastronomía, hospedajes y también transporte, pues esta vez hay una negativa. Manizales no será piloto o piloto como algunos nos llaman, ya que les queremos recordar a todos ustedes que en diferentes partes del territorio colombiano ya hay apertura de restaurantes y algunos cafés. Esta vez para Manizales, entonces, no se reabrirá el sector gastronómico. Y la tercera prioridad es cómo sostener empleo, cómo acompañar al sector empresarial. Yo debo decir que cuando yo reviso las cifras de esas empresas que se han venido abriendo en la ciudad de Manizales y en el departamento de Cargas, pues comparativamente a nivel nacional es muy significativo de celebrar. Hemos terminado una importante reunión con los restaurantes de nuestra ciudad. Ante el Gobierno Nacional hemos elevado por tercera vez la petición de que ellos puedan empezar a trabajar. Les he contado la negativa de la respuesta por considerar a nuestra ciudad como una ciudad de riesgo moderado. A diferencia de otras ciudades del país donde hay muchos más contagios, nuestra ciudad se encuentra mal calificada. Seguiré insistiendo y por esto le he pedido al señor Ministro de Comercio, a la Ministra del Interior y al Viceministro del Interior que tengamos una reunión para poder analizar este tema y seguir intercediendo por los comerciantes y por los empresarios de nuestra ciudad. Vamos a salir de esta crisis juntos, pero quiero que entiendan que es el momento de rodear nuestras instituciones para poder seguir haciendo el equipo más fuerte. Declaraciones del alcalde de Manizales, Carlos María Marín, frente a este tema que se había anunciado con bombos y platillos y que ya era noticia a nivel nacional, pues esta vez encontramos una respuesta negativa. ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Cuál es su posición al respecto? Y hoy vemos que nos encontramos con el comunicado del Ministerio donde prácticamente niegan esta prueba piloto en Manizales. A mí me preocupa mucho, pues hay muchos rurrones y hoy en día dicen que ya en Barranquilla abrieron el pilotaje, que en Pereira, en Medellín sí estoy seguro porque ya en Medellín aprobaron unos establecimientos y yo creo que le fue muy bien, le fue bien en Medellín. Entonces nosotros íbamos a ser pioneros y no lo pudimos porque hasta el momento no hemos podido abrir. Entonces a uno le preocupan muchas situaciones. El tema de que la gente en la calle se coloca algunas veces los tapabocas, otras veces no cumplen con las medidas de bioseguridad. Entonces yo creo que ha sido nebligencia y descuido de la gente lo que ha llevado a que hoy en día esté pasando. Por eso el gobierno y las entidades municipales y algunos docentes pues les da miedo autorizar por lo que se viene presentando, por no correr con esa responsabilidad. Yo creo que en cabeza de la Secretaría de Salud se hizo una revisión y yo creo que ya todos los restaurantes que se postularon para ser pilotos se les hizo un registro. Fue muy estricto porque muy estricto Secretaría de Salud en todos los temas de bioseguridad y cuidado que en medidas de seguridad pues para que los ciudadanos no corran peligro. Entonces yo no sé, yo a veces creo que de pronto puede ser más nebligencia o miedo de la administración municipal. Miren, por ejemplo, en mi caso, que no me caso, pues tengo muchas cosas a mi favor pues con el negocio porque el negocio del centro Piamonte, el que es más conocido, pues está en nombre de mi esposa. Nosotros allá, a mucha gente no le hemos podido pagar sueldo, a nadie le hemos podido pagar la prima. Yo lo que hacen allá es para ellos y ya, por ejemplo, este mes pasado no le pude pagar la seguridad social a cuatro personas y yo les dije, más bien, dejemos las cosas así, no le puedo pagar más seguridad social. Cuando nosotros tengamos plata o cuando denos hasta diciembre para pagarle la liquidación y las primas porque en el momento no tenemos. Mucha atención porque desde la Dirección de la Territorial de Salud de Caldas se nos informa que desde los últimos cuatro fallecidos de este fin de semana, la mayoría son personas que presentan más de 60 años, lo que ya enciende las alarmas para las personas de más avanzada edad. Las cuatro personas que fallecieron el fin de semana son mayores de 60 años, por ello la Territorial de Salud alerta sobre los riesgos de esta población. A que tengamos especial atención con los adultos, con las personas mayores de 60 años, tenemos que evitar salir de la casa desde no ser estrictamente necesario, evitar visitar a los abuelitos, toca hacer visitas virtuales, son las personas más susceptibles los que nos están afectando, las pérdidas, los fallecimientos los que estamos teniendo en ese grupo de edad. Territorial de Salud destaca la posibilidad de realizar las pruebas de antígenos y deja claro a las personas que se les puede tomar. La detección de antígenos, esto es como una prueba que se realiza de una manera más rápida, podemos tener un diagnóstico obviamente mucho más oportuno, casi que el mismo día. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo solamente en personas que hayan presentado sintomatología o que hayan tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19. Y el director de la Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a las EPS para que por favor agilicen y faciliten los trámites para las personas que tienen una edad superior a los 60 años y necesitan medicamentos o asistencia hospitalaria. Estamos haciendo un llamado a las EPS, este es un grupo poblacional de especial cuidado, son especialmente susceptibles, los fallecimientos los estamos teniendo en ese grupo de edad, los estamos requiriendo para que por favor los prioricen con todos sus programas de prevención y de atención. Y a los que no están en ese grupo de edad, pues que por favor sean conscientes de cuidar, cuidar a sus padres y a sus abuelos. Es hora de una corta pausa acá en tu canal Noticias, pero recuerde al regreso tenemos más información incluyendo balance de la policía donde cayó el terror del barrio 20 de julio. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos, nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio, la huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizale. Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar, para que funcione un hospital, para seguir protegiéndonos, para que la noche se sienta segura o para producir los alimentos. Se necesita el esfuerzo de más de 4 mil personas, lugares que conviertan el agua en energía, redes de transmisión y distribución que lleven la magia de la luz hasta tu casa. Y lo más importante, necesitamos contar contigo, porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote la energía que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. Check Grupo EPM Gracias por continuar con nosotros acá en tu canal Noticias. Es hora del balance de seguridad, donde se destaca la captura de quien fuese el terror del barrio 20 de julio. También cae la banda denominada como Los Páramos y una de las personas más buscadas en Manizales y Villa María. El Grupo Gaula de la Policía en Manizales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado, denominado Los del Páramo. Ellos intimidaban a la comunidad de diferentes veredas en la ciudad de Manizales, identificándose como miembros del ELN. De esta forma, hurtaron y sacrificaron ganado, realizaban exigencias económicas con el fin de no atentar contra la integridad de las personas. Esta exigencia dependía de la propiedad de cada campesino. Uniformados del cuadrante 4 del Cailanea lograron la captura de una persona que hacía parte de los más buscados en Manizales y Villa María. Este sujeto de 27 años es solicitado por un juzgado de la ciudad de Manizales por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo sucesivo. Mediante orden judicial es capturado el terror del barrio 20 de Julio. Este sujeto, conocido como Pacho, gozaba del beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, seguía delinquiendo. Unidades de policía lograron identificarlo como actor criminal recurrente por el delito de hurto a personas en la modalidad de Atraco, en los barrios Marmato, San Joaquín, 20 de Julio y la isla. Contaba con 22 anotaciones por diferentes delitos, 8 sentencias condenatorias y una medida correctiva por portar armas cortopunzantes. Fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Unidades de policía judicial con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación ejecutan la operación Aquiles. En 9 diligencias de allanamiento se logra la captura de 14 personas por el delito de tráfico de estupepacientes. Los capturados registran más de 88 anotaciones por diferentes delitos y 4 sentencias condenatorias. De esta manera, erradicamos 9 expendios fijos y 4 expendios móviles de estupepacientes, contribuyendo hacia el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la Comuna 10 de la Ciudad de Manizales. En otra información, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Feli Ricardo Giraldo, anunció que hay unos cambios intermitentes de climas. Se avecinan momentos de calor y también en otros sectores momentos de lluvia, lo que ya genera algunos síntomas de gripe, que hay que estar muy atentos, no confundirlos con el COVID-19, pero siempre estar alertas. Efectivamente, estamos actualmente atravesando por el departamento de Caldas de una época de alternancia entre temporadas de lluvia y temporada seca, debido a unos frentes fríos que han venido del sur del continente y del mar Caribe. Esto lleva, obviamente, a que los síntomas gripales normales se propaguen en la población, en la comunidad en general, y aunado a la contingencia que tenemos por el COVID-19, muchos de los síntomas se pueden enmascarar. A la comunidad en general estamos haciendo un llamado para que, si tenemos los síntomas de COVID, como son fiebres altas, tos seca y los demás síntomas, sí acudir a que nos hagan la prueba por este virus. Si son síntomas de gripe anormal, con un respirado normal, por favor, abstenerse de hacer, digamos que solicitar al servicio de salud. Esta prueba es más bien resguardarnos como una gripe anormal, haciendo los analgésicos y antibióticos normales. El llamado es para evitar colapsar las entidades de salud y, obviamente, las pruebas que el ministerio está haciendo relacionadas relativamente con el COVID-19. Y hablando de este tema, consultamos con Luis Carlos Velas, que es gobernador de Caldas. ¿Cuáles son las medidas y cómo está trabajando la gobernación de Caldas en este COVID-19? Desde la gobernación de Caldas venimos trabajando desde que comenzó la crisis del coronavirus en tres pilares, vida, solidaridad y futuro. Y nos hemos entrado en estos puestos de mando unificados con los 27 alcaldes en ese primer pilar de vida. Queremos seguir haciendo las cosas bien. También no es un secreto que los momentos más difíciles de esta pandemia, los picos y demás, están por venir. Algunos especialistas dirán en mes y medio, dos meses o dos meses y medio. Son opiniones diversas, pero en todo caso, tenemos que estar unidos como un solo equipo, protegiendo las fronteras de cada municipio. Por eso, no nos cansamos de pedirle a toda la ciudadanía caldense que use los elementos de bioseguridad. Y estamos acordando con todas y cada una de las seis subregiones del Departamento de Caldas horarios de entrada a los hogares, horarios comerciales, entendiendo las diferentes dinámicas los fines de semana. Creo que estos toques de quedar articulados con las regiones van a permitir que la política llegue a todas las familias caldenses, pero sobre todo en articulación con la fuerza pública y con los 27 alcaldes del Departamento de Caldas. Es hora de una corta pausa acá en tu canal Noticias. Pero antes, déjeme recordarle que en Chex unimos esfuerzos y seguimos trabajando para que el servicio de energía continúe brindando bienestar a nuestros clientes y a nuestra región. Por eso, alrededor de 120 mil clientes de estratos 1, 2, 3 y 4 que tuvieron dificultades para el pago del servicio de energía podrán pagar diferido en cuotas el valor de su factura para iniciar el pago a partir de agosto. Recuerde que con Chex juntos saldremos adelante. Ya regresamos. Separaron los motores, pero no las ganas de llevar alimentos a cada lugar. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas Aguardiente cristal, ron viejo de Caldas y aguardiente amarillo de manzanares te invitan a los Master Drinks. Experiencias cocteleras a través de nuestras redes sociales para que disfrutes aprendiendo de nuestros maestros embajadores de la industria licorera de Caldas. Te esperamos cada semana en nuestras redes. Master Drinks ¡Brindemos salud! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. Gracias por continuar con nosotros. Queremos felicitar a la Universidad de Manizales también por sus cumpleaños, 48 años, que los llenan de satisfacción. Incluso les queremos recordar a todos ustedes que ya se abrió el periodo académico para los estudiantes de esta importante institución educativa que pasarán a la historia, dado que serán los primeros estudiantes de la institución en regresar a clase después de esta reactivación, esta vez educativa. La Universidad de Manizales adelantó este lunes 27 y martes 28 de julio del presente año la inducción a los nuevos estudiantes de pregrado gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones. Los nuevos estudiantes pasan a la historia de la institución como los primeros en iniciar su proceso de formación en esta época de transición que vive la humanidad por cuenta de la propagación del COVID-19. La institución continúa tejiendo esa ruta de transformación de la sociedad en la que se ha esforzado por apostarle a la excelencia a través del compromiso y el respeto pero reconociendo que no existe ninguna certeza sino un espacio de construcción colectiva todo el tiempo y en la que los nuevos estudiantes son los protagonistas. Muy bien, hemos llegado al final de tu canal noticias gracias por estar siempre conectados nos despedimos con nota patrocinada de una de las empresas más importantes de nuestra región como lo es la industria licorera de Caldas que a través de su responsabilidad social ha logrado la producción de 96 mil litros de alcohol es así entonces como se contribuye a contrarrestar los efectos nocivos que tiene esta pandemia de COVID-19 Que la pasen muy bien y recuerden miércoles y domingos 6 y 30 de la tarde En esta ocasión se trata de un acuerdo de colaboración empresarial para la producción de 96 mil litros de alcohol glicerinado al 70% que la industria licorera de Caldas firmó con Esentia filial del grupo Ecopetrol y que se dedica a la producción y comercialización de materias primas para la industria del plástico Entre las entidades beneficiadas con la entrega del alcohol glicerinado está la alcaldía de Cartagena la gobernación de Bolívar Policía de Bolívar y Cartagena Alcaldía de Bogotá Cruz Roja Nacional y en el Caribe la gobernación de Cundinamarca el municipio de Soacha y la gobernación de Caldas Se recuerda que otra de las iniciativas de responsabilidad social empresarial de la industria licorera de Caldas durante esta emergencia sanitaria fue la producción de más de 100 mil litros de alcohol glicerinado y antiséptico para donar a cerca de 200 instituciones de Caldas, Quindío y Risaralda Estás viendo tu canal y la gobernación de Cundinamarca